Iniciamos porque el Comité Central del PLD ratificó a Temisto Clesmontaz como el presidente interino de esta organización política y se apresta a conocer quiénes ocuparán las vacantes vigentes en el Comité Político. Que actualmente ya suman ocho con la reciente dimisión del embajador César Pina Toribio. Tenemos a Sara Vallejo con todos los detalles en directo desde la Casa Nacional de ese partido. Sara, adelante, cuéntanos. Gracias, buenas noches. A las cinco de la tarde inició con una matrícula mayor a los 400 miembros la reunión del Comité Central que tiene entre algunos objetivos elegir quiénes ocuparán las ocho vacantes que hay en el Comité Político. Cinco tras la renuncia de exmilitantes del PLD, una de José Joaquín en Vido Medina por motivos de salud y la del fallecido Juan de los Santos que aún se mantenía. Informar que el Comité Central ratificó, como bien dijeran ustedes, a Temisto Clesmontaz como presidente interino del PLD y esto será hasta el 16 de agosto del año próximo. También informar que en esta reunión del Comité Central participan los diputados Karen Ricardo, Tulio Jiménez, el alcalde de Santo Domingo, Alfredo Martínez, entre otros integrantes de esta organización del partido morado. Escuchemos las declaraciones del vocero del PLD, Héctor Olivo. Eso sigue el reglamento parlamentario que usa el PLD. En cualquier reunión cuando hay una posición, se hace una propuesta basada en los méritos que tiene esa persona, se propone, se destacan sus cualidades que tienen y ya de por sí esa persona tiene que ser secundada por uno o por varios de los asistentes. De lo que se trata es que hay muchas especulaciones y hay muchas aspiraciones que se han hecho públicos, pero eso se oficializa cuando la persona lo proponga en la reunión y se secunde. El pasado jueves el secretario general del PLD, Reynaldo Párez Pérez, había informado que solicitaría a este Comité Central apoderar al Comité Político para que puedan designar a los 13 titulares de secretarías que quedaron sin sus secretarios luego de que estos renunciaran por responder a la línea del expresidente Leónel Fernández. Estas secretarías son la de educación, de deportes, asuntos jurídicos, asuntos agropecuarios, laborales, entre otros. Por supuesto, nosotros permaneceremos aquí para llevarles las incidencias de esta reunión y a las 10 de la noche, por supuesto, un reporte más ampliado. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Sara, muchísimas gracias por los detalles.